Cuando el espacio infería el límite del paso, la sintonía de la voz tras los anteojos descubría su rostro. Fue allí, en una de las zonas rojas granmenses, donde una página de solidaridad comenzaba a escribirse. Yo siempre he querido ser médico, pero como no todos los países tienen el mismo sistema, entonces en el mío estudiar medicina no es un acceso a todo el mundo, así que no todo el mundo puede estudiar medicina. Y entonces cuando el gobierno mío nos informó de que había una posibilidad de venir acá y hacerse médico, cuando empecé a leer la historia de Cuba, empecé a ver en un contexto global de los médicos, así que el carácter, el conocimiento científico, yo dije, sería una buena oportunidad venir aquí a Cuba. Cuando llegó esa idea de ir a la zona roja, yo pensé, pensé, obvio, yo pensé al riesgo, porque es su riego, pensé a ese hecho de que no estoy aquí con mi familia, qué van a decir, qué dirán los demás, pero la convocatoria como tal, yo no me la enviaron, yo la vi y me acerqué de la presidenta de la FEJU, le dije, yo quiero ser voluntario y de esa forma yo pude incorporarme a ese equipo de voluntarios. Yo me desempeñé como tal en todo lo que se podía hacer, era un trabajo de equipo, no se podía hacer esa tarea solo, pero éramos un equipo, una familia, llegamos a ser una familia, y los compañeros que encontré en la zona roja, de verdad tenía ese corazón de apoyar, porque hay momentos en que uno se siente mal, uno se siente desanimado, uno tiene miedo, el miedo aumenta, y entonces los compañeros forman esta cerca que te ayudan, que te dan ánimo, y ellos de verdad me ayudaron mucho. De la zona roja lo que me impactó como tal, o lo que me lleva a la zona roja, es la experiencia. ¿En qué sentido? La experiencia, primero, de saber que yo pude ser útil, y yo pude aprender a ayudar a pacientes positivos. Estar ahí para ellos, y eso a mí me hizo sentir, me hizo sentir como un ser humano de verdad, es decir que una persona que sí tiene con qué ayudar a los demás. Si yo tuviera que regresar a la zona roja, supongamos que mañana me dicen, ¿Usted quiere regresar a la zona roja? Sí, yo regresaría.